Escasez de agua en zonas serranas preocupa a ejidatarios. Un reto difícil representa resolver el desabasto de agua que se vive en el municipio de Durango por la falta de lluvias, sobre todo en los ejidos Santa Lucía y Las Hueras. Es difícil mantener a los animales del campo, pues no hay alimento ni agua para poder subsistir. Coincidieron los ejidatarios Antonio Valenzuela y Eligio Orozco. Ahora estamos muy batallosos por el agua, no llueve, no podemos sembrar a nuestro tiempo porque no llueve. Ahorita sembramos, mire, apenas están haciendo el maízito. Si no llueve ya no va a salir ese maízito, se va a apretar la tierra y no sale. ¿Solamente maíz? Maíz. Es todo lo que sembraban desde siempre. Sí, maíz, avena, frijol. ¿Y ahorita siembra nomás maíz? No, sembramos de todo todavía, todavía le hacemos la lucha a todo. Ok. Oiga, ¿cómo han cambiado los tiempos? Dice, ahorita no nos ha llovido, ¿antes era diferente? Sí, no, 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 pues antes, ya en abril ya vivía muchísimo, oiga, en aquellos años, mucho, mucho llovía, y ahora fíjese ya a dónde vamos y apenas cae un que otro aguacerito. No, pues muy triste, oiga, porque de todas maneras ahí está batallando uno con los animales, oiga, que están flacos y no tenemos que darles de comer, y pues ahí consiguiendo así por lo poquito que gana uno o alguna cosa, y ahí las llevamos así, ¿no? Ya parece que vamos saliendo de que ya va retoño, pero ahorita todavía está muy batalloso para los animales, y agua, sí, muy batalloso. ¿Cambió mucho el clima? Sí, se cambió mucho, cambió, ahora tiene varios años, como dice don Antonio, unos 10 años, no batallar los 10 años, pero de todos los años, por año está uno mermando y mermando y mermando. ¿Antes de dónde se abastecían de agua? ¿Bajaba? ¿Tenían su manantial? ¿Cómo se abastecían? O sea que de lo mismo que llovía mucho, había muchos manantiales, muchos manantiales que no se secaban, para cuando se querían secar a los que están, entonces volvía a llover y volvía a abastecerse, pero ahorita, pues no, entre más y más van para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Por su parte, el director de Desarrollo Rural Municipal, Valente Palomares, señaló que el problema del agua no solo ha sido para el tema pecuario. La primera exigencia de las familias del medio rural durante el inicio de la administración de Jorge Salúm, fue el uso de agua potable para consumo humano y uso doméstico, una de las principales problemáticas. El problema del agua, no solamente para el tema pecuario, mi querido Doño, la verdad es que en esta administración de Jorge Salúm del Palacio, al principio el reclamo y la exigencia de las familias del medio rural, fue el tema del agua potable, para uso doméstico y consumo humano, y la verdad es que, pues, inmediatamente el alcalde nos dio instrucciones de que hiciéramos un diagnóstico y nos enfocamos a ello, sin descuidar el tema de agricultura y ganadería. Pero sí debo reconocer, y lo ha reconocido el presidente, de que el principal problema del medio rural es el agua para el consumo humano y uso doméstico. Y en segundo término, estamos apoyando fuertemente en esta administración lo que es la infraestructura pecuaria, con bordos de abrevaderos nuevos, que van desde los 2.500 metros cúbicos de tierra movida, para que tengan una buena cosecha de agua y nos garantice, Toño, el abastecimiento para el uso pecuario de temporada a temporada. Y que en casos como los que hemos tenido de seguidas recurrentes, incluso que se han dado en el propio periodo de lluvias, pues, abastezcan al lato ganadero.